Sí, se encontraron con el deporte. A ver, vamos a hablar de este tema. Empecemos por qué. Porque una de las noticias de la semana fue que Neymar Junior, el futbolista brasilero, se fue del Paris Saint-Germain, ese equipo que ya no quiere quedar casi nadie, a el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudita. Una cifra importante, 97 millones de dólares pagaron los árabes para que el astro brasilero llegue ahí. Una de las cláusulas que tiene el contrato, que obviamente es multimillonario, incluía que Neymar va a cobrar, miren el numerito, es muy interesante, 543 mil dólares cada vez que mencione a Arabia Saudita como parte de alguna publicación en sus redes sociales y que tenga que ver con turismo, ¿no? Que anda a visitar ese país, bueno, 543 mil. Ah, no, no, por ejemplo, una denuncia sobre los derechos de las mujeres. No, no, le pusieron la cláusula de que sea una cuestión turística. Tampoco este... ¿Y si le ponemos me gusta, cobramos algo o nosotros? No, no, no. Ah, bueno. No, no, no da roñe. No lo ves a más ahí poniendo... Sí, digamos, no lo ves a más. Buena, buena paritaria la de Neymar, ¿eh? Neymar, muy buena, muy buena. Bueno, imaginate la de Neymar, la de Cristiano Ronaldo, la de, por ejemplo, el delantero francés que era del Real Madrid, Karim Benzema. Benzema. Todos estos fueron a jugar justamente a Arabia Saudita. Están en el top 3 de los jugadores que más van a cobrar. Exacto. Los árabes se están poniendo mucha plata. Pero bueno, un poco ahí viene la pregunta, ¿no? De por qué estos, por qué los saudíes van a poner tanto dinero para estos jugadores que obviamente son estrellas mundiales, pero no creo que solo teniendo yo los tres, la liga de Arabia Saudita se vaya para arriba o va a haber mejores jugadores. Bueno, acá viene un término que se llama Sport Washing. Realmente esto de Washing le suene del Green Washing, Pink Washing, o sea, todo esto que tiene que ver con lavarse utilizando alguna cosa, en este caso el deporte. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, básicamente uno, diferentes países e incluso empresas utilizan, ponen mucho dinero para conseguir contratar figuras importantes del deporte o incluso financiar algún evento y de esa forma evitar que, o lograr que se hable de ese país por ese evento, por ese jugador que haya llegado o lo que sea, y no que se hable de otros temas. Muchos de estos países, obviamente, el otro tema tiene que ver con violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos laborales, persecución a diferentes sectores como la comunidad LGTBI, o incluso directamente que, por ejemplo, las mujeres no tengan casi ningún derecho. Esto es lo que pasa mucho en esta zona de Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, lo vimos mucho durante el Mundial, pero también en otros lugares. Con la diferencia de que en Arabia Saudita se habla bastante poco, porque bueno, amigos, Estados Unidos... Bueno, sí, Emiratos Árabes también, Emiratos Árabes, a ver, Emiratos Árabes, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con esto del sport washing? Bueno, aparece mucho en el tema de comprar clubes, por ejemplo, en Manchester City, uno de los clubes que uno dice, uh, qué vida en Manchester City, que es un grupo además que tiene equipos en varios países, por ejemplo, en Estados Unidos, o acá cruzando el Río de la Plata, en Uruguay, ¿no? El City Torque, esta gran empresa, está financiada por fondos de los Emiratos Árabes, y cada tanto, alguno de estos equipos, por ejemplo, el Manchester City, termina jugando un partido en los Emiratos Árabes. Que uno dice, ¿qué hacen ahí? ¿Contra quién van a jugar? No, no, van a jugar básicamente porque les pagan, y de esa forma, los Emiratos Árabes pasan a ser el lugar en donde fueron grandes jugadores, grandes entrenadores, y no se habla, por ejemplo, de que Emiratos Árabes bombardea Yemen. O pongámosle, o algún país de la zona. Lo mismo pasó en el Mundial con Qatar. Se hablaba de qué gran Mundial, etcétera, y evidentemente se evitaba hablar, por ejemplo, de quiénes construyeron los estadios, algo que ya mencionamos acá. Pero, además de estos países del Golfo, también aparece, por ejemplo, una empresa israelí tiene un equipo que se llama Israel Startup Nation, que compite en, por ejemplo, el Tour de Francia, acá Augusto me quiere agregar algún comentario, el Tour de Francia, la Vuelta de España, o el Giro de Italia, no, como me metí en la parte deportiva tenía que, o el Giro de Italia, y básicamente este grupo de ciclistas que está financiado por una empresa israelí, lo que dice la empresa es que busca destacar a Israel como un lugar turístico lindo, un país tranquilo en donde se puede ir. Bueno, obviamente esto es para tapar algo muy evidente, que es que los palestinos en Israel viven en una parte, entonces, acá es donde aparece esto del Sport Watch, en uno, esta empresa hace publicidad diciendo, vengan a Israel, que es muy lindo. No es algo nuevo, obviamente, pasó en otros momentos. Es una especie de diplomacia blanda, ¿no? Por otro medio. Diplomacia deportiva, ya lo vimos en varios países, por ejemplo, en la época del apartheid en Sudáfrica, se daba mucho esto de que se hagan torneos de tenis, o cuando fue a jugar este combinado sudamericano con los Springbok, cuando nadie podía ir a jugar porque estaba justamente el boicot al apartheid, o en Argentina, como funcionó el Mundial del 78, en donde la dictadura básicamente salía en todos los medios diciendo, los argentinos somos derechos y humanos, obviamente el deporte en ese sentido funcionó. Ahora se hace en base a millones de dólares, ya no tanto, igual en ese momento también. Pero a mí lo más interesante de todo esto, más allá de Neymar, Benzema, etc., que pueden hacer los negocios que quieran, es que todos estos millones de dólares pueden funcionar durante algún tiempito, para tapar un poco lo que pasa en esos países, pero obviamente siempre las denuncias, los reclamos y fundamentalmente las protestas vuelven a mostrar lo que hay de fondo, que es lo que pasa ahí y lo que no se puede tapar. ¡Dios, Sachi!